Hoy vamos a hablar acerca de la parálisis del sexto nervio craneano, también conocido como nervio abducens o también como motor ocular externo. Y bueno, la parálisis es muy evidente casi siempre, pero no es evidente la causa, porque la causa puede ser por diferentes causas. Puede ser multifactorial y puede deberse a diferentes y diversas, valga la perubruyada, etiologías. Afecta al músculo recto lateral y deteriora la abducción ocular, es lo que va a deteriorar. La aducción del ojo es girar el ojo hacia la nariz, ¿sale? Esa sería la aducción, diferente a la abducción, ABD, ¿sale? Que sería hacia afuera. Entonces, generalmente, va a estar el ojo aducido, como haciendo viscos hacia adentro, pues. Esa sería la parálisis del sexto nervio craneal, un nervio que está en la cabeza y que inerva el músculo recto lateral del ojo, ¿sale? El diagnóstico, a pesar de que muchas veces se utilizan tectomografía porque es lo más disponible, lo mejor es la resonancia magnética porque se puede ver mucho mejor la fosa posterior, las órbitas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿a qué se puede deber? A infarto del nervio, a encefalopatía de Wernick, que acuérdense que es una deficiencia de tiamina. A traumatismo, a infección, hipertensión intracranial. También puede ser idiopática, es decir, que no encontremos la causa. Y un signo que puede presentar es diplopía horizontal binocular. A ver, diplopía horizontal de los dos ojos. Al mirar hacia el lado del ojo parético, parético viene de parecia, o sea, el ojo que está con el problema, pues. Cuando miran hacia el lado que tiene el ojo el problema, entonces va a tener una diplopía horizontal, ¿sale? Ok, aquí tenemos otro dato, cuando es por compresión el problema, por una hemorragia, un tumor, una neurisma en el seno cavernoso, se produce una cefalea intensa, es un buen dato, ¿ok? Y bueno, cuando sospechamos de una vasculitis, necesitamos medir la eritro sedimentación, necesitamos pedir anticuerpos antinucleares y el factor reumatoide. Y bueno, en la oftalmoscopía, cuando vemos las pulsaciones venosas retinianas, es muy difícil que se deba a una hipertensión intracranial. Cuando sospechamos de meningitis o hipertensión intracranial, se realiza una punción lumbar, siempre y cuando, como siempre, no esté contraindicada la punción lumbar, hay que hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, y dilucidar si no tiene este paciente contraindicaciones para realizar una punción lumbar. En los niños, una vez que ya excluiste la hipertensión intracranial, hay que considerar que tenga una infección respiratoria. Otro dato muy importante ahí, el tratamiento, cuando es idiopática o isquémica, generalmente remite al cabo de dos meses, ¿sale? Y el tratamiento va, en las demás causas, va a ser en relación a curar la causa subyacente, ¿sale? Este es tu programa, La Medicina Sin Mentiras, yo soy el Dr. Miguel García, desde la República Mexicana. Recuerda que puedes hacerme preguntas a través del WhatsApp 311-244-4028, yo estoy en la República Mexicana, y si estás en otro país tienes que anteponer el signo de suma 521, para que esa es la clave helada, ¿no?, de mi país. Me encuentras en Facebook, en mi página de Facebook, como Dr. Oscar House, pegado todo, doctor, sin abreviaciones, Oscar House, con H, House como casa. Ok, esa es la página de Facebook, correo electrónico, Así me encuentras, todo este año 2019 estamos dando asesoría gratuita con relación a neurología, estamos contestando todas las preguntas, y claro que cuando no los podemos ayudar les decimos, porque recuerden que las consultas siempre deben de ser en persona, Nosotros no podemos dar consulta a través de WhatsApp, solo contestamos preguntas, dudas, pero no podemos recetarte a través de WhatsApp, ¿sale? Podemos decirte lo que hemos hecho, en otros casos similares, pero no te podemos decir a ti qué hagas, porque tú debes de ir en persona a atenderte. Y lo repetimos muchas veces, por si alguien con malas intenciones lo quiere asegurar, que nosotros estemos dando consultas a través de WhatsApp, no es así, solo contestamos preguntas, Es una plática normal, no recetamos, no firmamos nada, y eso es lo que hacemos. Hay gente que se quiere valer, se quiere ayudar de mi experiencia, y me hace preguntas, y por supuesto que se les contesta, porque eso no está prohibido, ¿sale? Si tú tienes alguna duda en relación con otras enfermedades, me puedes contactar, tenemos un pequeño, una pequeña cuota de donación, de cooperación, para platicarte acerca de otros, de otras especialidades, que no sean neurología. Ya durante muchos años, estuvimos contestando gratuitamente, de cualquier especialidad, y bueno, pues es cansado, es una labor muy bonita, porque ayudamos a miles y miles de personas, decenas de miles de personas, entonces, pero bueno, tenemos que continuar con nuestra vida, ¿no? Entonces, así está, así está la situación, así me contactas, y nos vemos en otro capítulo, amigos. Yo soy el Dr. Miguel García, este es tu programa, La Medicina Sin Mentiras, el día de hoy estamos a 29 de marzo del año 2019.